Luego de que ella misma haya tomado la decisión de poner punto final a todo, incluyendo su vida misma. Bienvenido leyenda, la pregunta del día de hoy es ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Me indispone la indiferencia que hemos normalizado al pasar de los años. Hoy nuestras emociones pierden valor frente al concepto tergiversado de la fortaleza. Siempre nos quieren inculcar a ser fuertes, pero olvidamos que también deberíamos enseñarnos a ser débiles. En la vida necesitamos de todas las emociones que hemos considerado negativas a simple parecer. Pero necesitamos llorar, sentirnos tristes y vacíos. Es con estas emociones que reflexionamos sobre quiénes somos y quiénes queremos ser. Son estas emociones las que nos impulsan a mejorarnos, a recoger todo en los pedazos rotos y unirlos nuevamente. Y en estos momentos se necesita más que todo empatía por parte del entorno de la persona afectada. De nada sirve relucir el discurso barato de la fortaleza, haciendo hincapié que los problemas por los que está pasando esa persona son mínimos. Esto solo hace que la depresión tenga la puerta abierta para afectar aún más la parte emocional de la persona afectada. Por eso, me gustaría extender una empatía más verdadera con los demás, por todos aquellos que están pasando o han pasado por crisis emocionales severas incomprendidas. Estamos con ustedes para acompañarlos y no para criticarlos. Solo así logramos un mundo diferente. Quiero abrir con esta reflexión porque el caso de hoy es trágico y muy lamentable. No quiero darte por ahora mayor detalle, así que sin más dilaciones comencemos. Recuerda que te habla tu amigo Tesla y te conectas a TES Misterios. En los tiempos actuales es normal escuchar sobre tiktokers. Muchos de ellos hacen contenido interesante, otros de entretenimiento y una porción, quiero creer, más pequeña, hace contenido controversial y potencialmente peligroso. Pero para el caso de hoy, todas las vertientes de contenido quedaron profundamente impresionadas y tristes por el caso de Dasaria, pues la joven que ves en pantalla tomó una decisión muy delicada, decidió poner punto final a su vida. Y me siento en la obligación de referirme a su caso porque hubo muchas teorías, rumores y acusaciones alrededor de este hecho que me parece necesario analizar y reflexionar en este video. Por favor, si eres sensible o muy pequeño y llegaste a este video, te pido mucha discreción porque los temas que se tratarán a continuación pueden ser de extrema sensibilidad, así que me siento en la necesidad de hacer esta advertencia. No sé si alguien en la audiencia haya escuchado sobre esta creadora de contenido anteriormente. Pese a que su contenido era potencialmente en inglés, logró consolidarse como una estrella en ascenso en las redes sociales. Su carrera tuvo éxito particularmente en TikTok, de hecho subía varios videos por día. Habitualmente su contenido era de diversión, poco después agarró más confianza con su audiencia y les enseñó blogs de su vida personal. La constancia y dedicación la condujo a ganar un millón quinientos mil seguidores en esta red social. Con el tiempo conocemos que la chica no solo se dedicaba a subir videos en TikTok, de hecho tenía un sueño aún más ambicioso que después nos dio a conocer. Como muchas jóvenes hoy en día, Dasaria soñaba con ser empresaria. En sus planes estaba lanzar su propia compañía de belleza llamada The Beauty. Naturalmente al comenzar su emprendimiento, no tenía la potencia de muchas grandes empresas, pero aún así ella trabajaba duro para alcanzar su sueño. La joven le enseñó a toda su audiencia sus planes y el lanzamiento de su nueva marca. Al pasar los meses, la mujer comenzó a recibir apoyo por parte de sus seguidores. Iba creciendo paulatinamente en seguidores de TikTok como en potenciales clientes para su negocio. Las cosas llegaron a un punto que ni ella misma se creía. Su marca comenzó a moverse de manera exponencial y subió un post a su TikTok, agradeciendo por lo que estaba sucediendo y reconociendo que sus seguidores fueron un engranaje fundamental para lo que estaba alcanzando en ese momento. Los pedidos iban en aumento cada vez más y más. La demanda era superior a su oferta, por lo que tuvo que trabajar más duro que antes para seguir adelante con su empresa, que iba creciendo como la espuma. Y una vez más, la mujer se mostró muy agradecida con todos sus seguidores por los pedidos que iban ordenando todos los días, por lo que podemos intuir que para este punto la chica estaba muy feliz por lo que estaba pasando en su vida profesional. Pero las redes sociales tienen ese ancla de falsedad. Mientras ella se mostraba muy sonriente en la mayoría de sus publicaciones, detrás de la cámara había un lado muy oscuro de su vida que aún nadie conocía. La joven, simultáneamente a sus publicaciones, sufría de una severa depresión. Ella luchaba constantemente por encontrarle color a la vida, luchaba constantemente por levantarse todos los días, pero sobre todo, luchaba constantemente por vivir. Sus seguidores un día cualquiera fueron notificados de una oscura noticia que la influencer protagonizó luego de que ella misma haya tomado la decisión de poner punto final a todo, incluyendo su vida misma. Y este momento del caso me partió el alma porque aún era muy joven y tenía muchas metas por alcanzar. Estaba alcanzando sus sueños y demostró ser una buena mujer y sostenía una excelente relación con todos sus seguidores. Desafortunadamente, la chica no se sintió segura de abrir sus emociones al público. No encontró la oportunidad de hablar sobre sus sentimientos porque temía hacer juzgada y sentirse aún más vulnerable de lo que ya estaba. La persona encargada de revelar esta triste noticia fue su propio padre, Joseph Santiago, a través de una publicación de TikTok. La inesperada muerte de Dee, como le decían por cariño, sorprendió a toda la comunidad de esta plataforma. Al mismo tiempo, su padre escribió un conmovedor mensaje para su hija fallecida en donde confirmó que la causa de muerte de su hija fue completamente voluntaria. El mensaje decía lo siguiente, solo quiero agradecer a todos por su amor y apoyo a mi hija. Desafortunadamente, ella ya no está con nosotros y se ha ido a un lugar mejor. Muchos internautas siguen incrédulos de esta noticia porque la mujer iba en ascenso con todos sus proyectos, así que ¿por qué habría tomado una decisión de estas? Asimismo, les costaba asimilar que ella no hubiera sido una joven abierta con sus seguidores. Probablemente ellos le hubiesen dado el apoyo que buscaba o necesitaba. En este punto comenzaron a surgir algunos rumores y teorías alrededor de su decisión que tomaron bastante popularidad con el pasar de las semanas. Así que, empecemos a navegar en estos rumores. Para comenzar, se vinculó al novio de la joven de nombre Mike. Horas antes de la devastadora noticia, se supo que la mujer habría cortado la relación con él. A su vez, Mike publicó un mensaje refiriéndose a su expareja Dazaria. Sus palabras fueron las siguientes. Creo que es tiempo de dejarlo ir. Gracias por los recuerdos que tuvimos juntos, tú ya no eres mi chica nunca más. Así que, si estamos destinados a hacerlo, nos encontraremos de nuevo. Ahora bien, en este punto, muchos usuarios comenzaron a acusar a Mike de ser el responsable de la decisión de la chica o que él, de alguna manera, estuvo relacionado con el hecho de su expareja. Asimismo, vincularon la depresión que sufría D con su relación sentimental, por lo que se cree que Mike manipuló a su pareja en varias ocasiones hasta el punto de instaurarle un grave trauma emocional a la chica. Pero creo que es responsable decir que la comunidad de TikTok fue precipitada con su análisis y sus acusaciones, recordando que este tipo de comentarios le generaron una gran ola de odio a Mike, sin siquiera tener pruebas contundentes de que así fueron las cosas. Aún así, la bola de nieve fue incrementando al pasar los días. Todos se lamentaban de lo sucedido y comenzaban a sospechar de Mike. Incluso llegaron a afirmar que Mike estaba muy feliz por lo que había sucedido con su novia. Y de esa manera podría empezar de ceros con otra persona y olvidar su pasado con ella. Pero insisto, estos comentarios no tenían ninguna evidencia de ser ciertos. Y las redes sociales, en varias ocasiones, terminan balanceando las injusticias. Algún tiempo después, se unieron otro grupo de personas para defender a Mike y resaltar su inocencia hasta que se compruebe lo contrario con evidencia demostrable. Veamos los comentarios de las personas que le defendieron de todo este ciberataque. El hecho de que estén sentados aquí culpándolo no está bien. No tienes ni idea de su vida personal. Él perdió a alguien que amaba. En este punto, las redes sociales empezaron a funcionar como jueces y como psicólogos al mismo tiempo sobre el caso de la joven. Y esta oportunidad también fue comentada por un hombre que aseguró ser el mejor amigo de Mike y afirmó que lo conocía desde hace muchos años atrás. Así que, por medio de Instagram, dio a conocer su opinión sobre este lamentable caso. Básicamente, en su mensaje dijo que Mike no era responsable de nada de lo que había sucedido posterior a su relación. Asimismo, invitó a toda la gente para que dejaran de atacarlo porque eso estaba afectando su salud mental gravemente y no quería tener más desgracias en tan poco tiempo. Según él, Mike no había podido comer y tampoco había podido conciliar el sueño de las últimas noches. Incluso llegaron a llamarle a su teléfono para avisarle que tenía los días contados. Y quiero que en este momento seamos empáticos con él. Solo imagina que realmente él no tiene nada que ver y su relación se terminó de manera consensuada por problemas ajenos de ellos dos. Tú solo quieres seguir tu vida adelante pese a que tu corazón esté herido emocionalmente. Luego te enteras de la devastadora noticia que tu expareja terminó con su vida y todos tratan de acusarte como culpable. Incluso comienzan a humillarte por todas partes. Incluso personas que ni siquiera conoces. Para finalmente terminar recibiendo sentencias a muerte. Esto afectaría mentalmente a cualquiera y las cosas no pueden tomarse tan a la ligera porque la vida de otra persona aún está en juego. Pese a que el ataque no se detuvo, pese a los intentos de demostrar su inocencia, Mike no tuvo otra opción que intentar asimilar en su vida diaria este tipo de comentarios todo el tiempo. Finalmente la investigación llevada a cabo por los oficiales no encontraron a Mike culpable de nada pues no habían pruebas reales para acusarle de semejante tragedia. Se supo que el joven tuvo que ir a terapia psicológica porque comenzó a sentirse culpable de un hecho que no cometió y aseguraba que nunca quiso terminar de esa manera con Dee que la amó y precisamente porque la amaba sentía que la mejor opción para los dos era terminar con la relación porque las cosas no estaban funcionando pero nunca quiso que ella tomara decisiones así y quiere creer que su decisión fue motivada por otras razones externas a su relación sentimental. Lo único cierto aquí es que el mundo perdió a una gran mujer a una joven emprendedora y soñadora que luchaba día tras día por alcanzar su felicidad pero lamentablemente la depresión le ganó la batalla. Así que lo único que le deseo es mucho respeto a su memoria mucha paz donde quiera que esté y por supuesto mucha fortaleza a toda su familia que vivió una tragedia que estoy seguro nadie quisiera vivir. No quiero revelar cómo puso punto final a su vida porque ese no era el punto de este video. Lo que realmente quería decir con esta historia es que les invito a cuidar de nuestra salud mental y comprender las batallas emocionales con las que vive el otro. Nunca critiquemos a la ligera el estado de ánimo de nadie porque las palabras pueden ser realmente hirientes y muchas veces no somos conscientes de ello. Hasta aquí va el video de hoy leyenda. Si te entristeció, déjamelo saber con un cósmico like. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para estar aún más en contacto y sin más que agregar por hoy que las dudas te acompañen y nos vemos en un próximo capítulo. Gracias.